Hola, ¿cómo estás? Te envío este video para ayudarte a trabajar en la actividad que te estoy enviando para esta segunda unidad. Estamos en la segunda unidad del año trabajando el proceso de independencia de Chile, ese momento tan importante en cuando Chile deja de ser una colonia de la corona española y se transforma en un país independiente. Para entender mejor este proceso, en esta actividad te invito a que hagas tu propia línea de tiempo de la independencia de Chile. Para eso necesitamos algunos materiales. Vamos a trabajar con libro, vamos a trabajar con hojas, vamos a trabajar con plumones y regla y escoche. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el libro en la página 62, que es donde se empieza a explicar el proceso de la independencia. Vamos a ver que en cada una de estas páginas se explican los tres procesos, patria vieja, reconquista, patria nueva. Cada una de estas etapas tiene personajes y acontecimientos súper importantes. Entonces, en cada una de las hojas vamos a anotar el nombre de la etapa. Por ejemplo, vamos a dejar una para la patria vieja. Vamos a poner entonces súper ordenadito en nuestra hoja el título de la etapa. Patria vieja. ¿Cierto? Así como lo estoy haciendo yo. Luego, tú, con una regla y muy ordenadito, vas a trazar una línea para poder empezar a desarrollar tu línea de tiempo. Vamos a poner una flecha en el comienzo porque sabemos que el tiempo no comienza en ese momento, sino que comienza mucho antes. Y vamos a empezar a leer en el libro toda la información que nos da de cada una de las etapas. Entonces, empezamos a rellenar nuestra línea de tiempo con esa información. En la parte de arriba van a ir las fechas. Por ejemplo, la primera fecha con la que te vas a encontrar es con el año 1810. Pones en tu hoja de tiempo el año en el que comienza esta primera etapa del proceso de independencia. Y luego, en la parte de abajo, vas a ir indicando todas las cosas importantes que ocurrieron en esa fecha. Y luego vas a ir señalando otras fechas importantes que el libro nos está dando acerca de esta etapa del proceso de independencia. Vamos a hacer lo mismo con cada una de las etapas. Vamos a ocupar una hoja por etapa, indicando entonces en la parte de arriba de la línea los años y en la parte de abajo los acontecimientos y los personajes importantes. Toda la información bien resumida, bien ordenada y bien clara. También puedes agregar dibujos, imágenes, recortes, todo lo que a ti te ayude para ir entendiendo las características de cada una de estas etapas. Cuando termines tu línea de tiempo, vas a encontrar con una línea de tiempo bastante larga. Entonces con el scotch vas a unir por detrás cada una de estas hojas para que te quede como una verdadera línea de tiempo. La idea es que te quede bien bonita. Luego este material te va a servir porque ya prontito vamos a tener la prueba final y en esta prueba final también te voy a preguntar contenidos de la segunda unidad, especialmente de las características de cada una de estas etapas. Así que espero que esta actividad sea entretenida, te puedes apoyar con la información que aparece en el texto y como te decía la idea es que quede bien ordenadito. También existe una segunda alternativa para aquellos que no son muy buenos para las manualidades y que les gusta trabajar con el computador y que tienen un computador, pueden desarrollar la línea de tiempo en un documento de Word y entregar todos estos acontecimientos tal cual como los estoy pidiendo al hacerlo en una hoja de blog, pero en un documento que me puedes enviar por el correo. Bueno, espero que sea entretenida esta actividad y que te sirva para que vayas aprendiendo acerca de este importante proceso de independencia. Gracias, nos vemos.